van la como están gusto en saludarlos gracias gracias otra vez por por todo el apoyo que nos están brindando y bueno seguimos presentándoles material de lo que fue leganés tengo el gusto de presentarles en esta ocasión una sobremesa modelística de un personaje al cual admiro mucho tengo mucho mucho que agradecerle gran parte del viaje es culpa de él y bueno pues todo lo que está sucediendo alrededor de mis modelos la revista de modelismo y sorpresas que vienen son son gracias a nuestro querido javier lópez danca javi te mando un fuerte abrazo en donde estés marta tu esposa también un fuerte abrazo de gracias gracias por todo gracias por por toda la semana que me hicieron pasar tan increíble y bueno gente se los dejo acuérdense que viene concurso de puebla en mayo 4 y 5 de mayo los esperamos en el tec de monterrey campus puebla por favor acompáñenos en esta ocasión estaremos por ahí tanto como el que con el canal como el presidente que soy del club de modelismo estático de puebla saludo a todos mis compañeros y bueno pues les dejo esto sobremesa modelística con el señor javier lópez danca gracias por seguirnos cuídense mucho bye gente pues seguimos aquí en el taller de don rodrigo y tengo a mi lado al verdadero culpable de que yo esté en españa en un concurso tuve la gran dicha de conocerlo en santiago de chile ya se lo dije de frente y se los comento a ustedes yo siempre he creído que que de repente allá arriba te mandan ángeles muy oportunos a tu vida y este hombre es uno de ellos de no sólo es un gran modelista y un gran maestro de esto sino que me puedo jactar hoy por hoy de decir que es mi amigo y les presento a javier lópez de anca hola méxico que tal gracias a ti lalo por todo por por tu amistad por supuesto que nos podemos llamar amigos sin duda y muchas gracias por tus palabras pero creo que exageras no 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 de verdad de verdad te digo que lo pienso lo pienso todo el tiempo javi platícanos cuántos años tienes en el modelismo bueno yo empecé desde que era pequeño recuerdo todavía las figuras que pintaba mi tío de soldados de plomo en aquella época tendría llevado a lo mejor seis años ocho años como mucho y hoy cumplo 44 y no lo he dejado desde entonces además de que me decirles javi me dice paso por ti el miércoles para llevarte al aeropuerto y vamos a dar una vuelta y pasamos un bar y en la mañana que me despierto veo que es su cumpleaños en el facebook y le escribo y le digo javi es tu cumpleaños y si es mi cumpleaños y dije oye y no tienes algo que hacer si pasar un par de horas con mi amigo entonces dices bueno miren 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 cómo no poder hablar bien de este señor cuando es su cumpleaños y está aquí conmigo ya fuimos a las ventas ya estamos aquí en la oficina de don rodrigo la verdad es que espectacular el señor pero bueno seguíamos perdón por interrumpirte amigo pues nada desde entonces he estado haciendo modelismo siempre de manera profesional empecé aquí en neuromodelismo hace ahora ya 14 años que publiqué mi primer artículo que ya ha sido muchos luego empecé a colaborar con ellos más asiduamente ahora también soy el editor de neuromodelismo y como todos sabéis pues también trabajo en amo como editor de la revista y desarrollador de productos casi no tienes que hacer no me faltan me faltan horas todos los días javi está dedicado al 100% en esto obviamente trabaja directamente para la empresa de amo y para la edición de neuromodelismo de neuromodelismo también ya había una don rodrigo que parte de las culpas las tiene él sí él fue el que el que consiguió que yo entrase y que en amo me hicieran caso que le hicieran caso no la verdad es que es un genio hace cosas maravillosas creo que en las revistas de amo podrán ver algunos de sus trabajos es genial javi platícame qué es estar rodeado de dos empresas o estar trabajando para dos empresas qué significa para ti que tienen este impacto mundial que de repente despegaron 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 y además no se ve que vayan a parar nunca cada día van más para arriba no ojalá por la cuenta que me trae que no paren la verdad para mí ha sido un sueño era desde pequeñito veía las revistas y siempre quería estar ahí siempre quería ver publicado recuerdo te contaba ahora en el coche y cuando veníamos para acá que al principio me entraba cierta envidia porque yo veía artículos que estaban fuera de mi alcance y entonces dije un día tengo que hacer algo que se parezca a esto yo puedo hacerlo me costó muchos años te contaba el primer día que entré aquí con una con un con un avión un f117 que fue mi primer artículo publicado aquí me temblaban las manos cuando se lo iba a enseñar a rodrigo por si me iba a mandar muy lejos con mi avión y al final no hay y guillermo col también que estaba todavía en la revista y me acuerdo que los dos me dijeron oye pues venga vamos a tirar para adelante vamos a escribir el artículo y a partir de ahí pues bueno me propuse de ganarme la vida de esta manera era lo que me gustaba era un reto para mí y bueno pues hoy en día puedo decir que que lo estoy consiguiendo gracias a acción pres ya amo fíjate fíjate javi que platicamos de los concursos llegando a llegando con don rodrigo también qué es lo que le puedes decir a los modelistas que estamos creciendo que nos gusta concursar y todo este rollo dime un tip que sea para ti o que haya sido para ti importante a la hora de competir en las mesas bueno yo he pasado muchos años también compitiendo ya actualmente cuando lo ves desde la cara profesional pues ya no le encuentras el mismo el mismo sentido porque hagas lo que hagas va a estar mal entonces la gente va a decir si ganas ganas por tu nombre y si pierdes pues qué haces tú publicando claro sí pero yo a todo el mundo que empieza o que le gusta concursar se lo recomiendo totalmente porque es una forma de superarte a ti mismo si tú estás trabajando en tu casa y solamente trabajas para colocarlo en la vitrina corres el riesgo de conformarte con cualquier trabajo pero sin embargo sabes que si lo tienes que saber sacar va a haber un juez que lo va a valorar va a haber un montón de público que lo va a ver te va a obligar a ese defecto que todos sabemos que están en nuestras maquetas pues a no permitírtelo a ti mismo y decir no no esto lo tengo que hacer bien lo tengo que dejar bien tengo que aprender una nueva técnica tengo que llamar a unos o a otros a ver si alguien me explica cómo hacerlo y creo que es tremendamente enriquecedor ya ahora bien con cuidado porque hay mucha gente que pierde el norte y empieza a resultarse molesto por los resultados no consigue lo que quiere y algunos se puede llegar al efecto contrario que es frustración horrible efectivamente y algunos incluso pues bueno un es enfados irse a casa con mal sabor de boca y eso es una lástima claro sí digo pero esto es parte de lo que platicábamos no también en el auto esto es parte de de si te vas a ventar a concursar pues tener la convicción de que vas a ser juzgado claro no malo y más vale que vayas en la posición de si me juzgan voy a aprender para mejorar a echarme a llorar y me voy a mi casa efectivamente efectivamente yo recuerdo en los primeros concursos cuando como todos no conseguíamos nada y hacíamos un montón de kilómetros ya estábamos en un hotel en comidas y volvías con lo mismo que había sido o sea nada y mi forma de pensar era al año que viene tengo que volver y tengo que hacerlo mejor y tengo que traer algo que no sea discutible que todo el mundo diga sí señor este es esta persona se ha ganado esa medalla claro y es una forma de forzarte y de obligarte a hacer las cosas cada vez mejor claro javi a todos los que los modelistas que entrevistó les pregunto dime dos nombres de modelistas que admires mucho bueno para mí sobre todo hay uno por encima de los demás que es este señor que acabáis de entrevistar yo sabía que lo iba a decir como está aquí atrás sabía yo que no lo digo por eso y otro como avionero que soy es juan manuel villalba ya para mí fue un referente sin duda el rodrigo me introdujo en todo me obligó a esforzarme me obligó a hacer cosas que antes ni pensaba y que no que no sabía no me atrevía pero juan más fue quien realmente me guió en la parte de aviones yo quería pintar como él yo quería montar como él y ha sido siempre un referente para mí claro javi tu logro más grande en el modelismo que digas este premio o esta publicación o este reconocimiento es así como que mi tesoro que ha sido lo más importante que tienes ahí para mí es lo que estoy haciendo ahora es poder haber podido trabajar para dos empresas como como acción presi y amo para mí ese es el mayor sueño ni las medallas ni las publicaciones ni nada de eso para mí es el mayor sueño porque es lo que hago todos los días y te levantas y te levantas trabajando en esto te acuestas trabajando en esto y las medallas son pasajeras sabes que llegas las ganas ese día estás muy contento al día siguiente un poquito menos un poquito menos y a la semana tú ya estás pensando en otra cosa y sin embargo yo mi día a día es el modelismo claro entonces para mí ese es el mayor imagínense javi está viviendo el sueño de muchos vive del hobby vive de lo que lo que le encantaba hacer de niño actualmente vive muy rápido y con mucho trabajo porque lo tienen loco sale de viaje concursos locales el fin de mes estás en en una en un taller este de entregando un taller del 30 y 31 de haciendo un tanque además cuando su fuerte son aviones pero le gusta hacer de todo si este es un hombre que no deja y no deja y no deja y todo el tiempo está está trabajando digo oyeron a don rodrigo es lo mismo están todo el tiempo están buscando qué nuevo hacer qué nuevo descubrir y aprendiendo todo el tiempo eso eso me tiene el loco javi porque además lo ven ustedes dos y lo bien muchos otros compañeros de ustedes el que todo el tiempo están innovando no tienen un estado de confort nunca no efectivamente tenemos que estar siempre innovando todo avanza en la vida el modelismo no está aparte de la tecnología o de o de las artes todo va de la mano todo hoy en día avanza muchísimo hay nuevos productos surgen nuevos modelistas nuevos concursos nuevos proyectos y hay que estar hay que estar siempre reciclando siempre intentando aprender cosas nuevas conociendo a otras personas que te aportan cosas de otros países muy lejanos que a veces hasta es complicado entendernos entonces pero pero todo eso ayuda quiero quiero que sepan que a pesar de que nosotros en méxico y en latinoamérica vemos productos nuevos y que el fotocorte aquí y la resina ya si en europa aquí en madrid hay tiendas y hay mucho de donde agarrar pero tampoco es tan viejo todo esto o sea todo este mecanismo de resinas fotocortes ahora todos los efectos que hay realmente son de la nueva de esta nueva camada de modelismo porque ustedes hacían igual sus efectos con óleos y no bueno mucha pintura es verdad no es verdad que los últimos años ha evolucionado mucho no en empresas precisamente como en latinoamérica para eso javi perdón que te interrumpen tenemos como que la mala creencia de que es que ellos son muy buenos porque tienen todo al alcance no si no por un lado no es que seamos mejores ni peores simplemente vemos el modelismo de otra manera claro nosotros queremos extremar la realidad no quiere decir que un avión o un tanque limpio no sea real porque en algún momento lo fue pero nosotros simplemente queremos representarlo en otra época de subida operativa y queremos representar el avión cuando estaba en estalingrado o el tanque atascado en el fango claro y es tan válido como el que lo quiera poner recién salido de fábrica pero es lo que a nosotros nos gusta y es lo que te aporta un poco lo que decía rodrigo antes es poder contar un poquito de historia poder añadirle algo y que tú y yo seamos capaces de montar el mismo tanque y se vea de manera diferente claro 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 porque si los dos lo pintamos nuevo con el color exacto de fábrica nos van a quedar dos tanques que no vas a saber si es tuyo es mío claro sí 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 les quiero comentar rápido y ahorita ya javi no nos va a platicar de lo que se vivió en este evento y cómo lo disfruto él porque lo disfrutan de manera diferente ellos van a convivir con sus amigos que es un concurso por ejemplo le ganes para ti os olvidémonos del negocio o de o de tu trabajo porque digo lo envuelve no de definitivamente a final de cuentas tú eres la cara de amo pero de forma personal que le ganes para ti en mi caso se mezcla un poco todo pero sobre todo para mí es muy especial y hago mucho más de lo que sería solo mi trabajo porque veo a mis amigos no incluso aunque españa es un país pequeño las distancias son grandes los recursos de todo el mundo son limitados para poder viajar y claro es una fecha en la que yo veo a todos mis amigos que compartimos este hobby sabemos de qué hablar no tenemos que estar hablando del tiempo ni de nada vamos a lo que nos gusta surgen nuevos proyectos ideas trabajos en equipo y eso no tiene valor os vuelvo a insistir por mucho muy por encima de las medallas de las posibles publicaciones de los negocios tú ves ves a tus amigos claro y con gente que compartes un montón de ideas y de y comparte el hobby compartes tus momentos libres tus mejores ratos javi ahora ahora que estás tanto en neuromodelismo como 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 en de weathering cuando vamos a ver una publicación tuya pronto no vamos a tener que esperar de año bueno la verdad el problema es que ahora las labores de edición y desarrollo de productos me hace me hace ocupar casi todo claro casi todo pero bueno yo sigo haciendo pequeñas cosas quizás algunos artículos y que tengo preparadas algunas sorpresillas de cara a lo largo de este año pero de momento no podrán pasar de artículos hasta que ya siga hacer otro libro el último que terminamos fue de la tercera guerra mundial que es una belleza bueno luego también quiero dejar un apartado para marta que y se merece un un apartado especial marta es su esposa tuve tuve la oportunidad de conocerla una mujer maravillosa que además estaba un sábado a las 10 de la noche rodeada de 32 modelistas frikis como dicen acá locos conviviendo metida en el entorno sabía de lo que hablábamos espectacular tu mujer espectacular y por eso por eso te decía que quiero aprovechar para también aunque me has preguntado por modelistas también hay otras personas que no han sido modelistas y que han influido mucho y que han hecho posible que yo esté donde estoy ahora y por supuesto la más importante sin duda mi mujer marta que que bueno incluso ha llegado a publicar un libro conmigo como este último de la tercera guerra mundial que hemos que hemos publicado en el que ella inventó completamente la historia de principio a fin yo solamente aporte la parte de maquetas de modelística conseguir a los colaboradores pero realmente la historia es suya y es y también edita muchos de los textos tanto en amo como tenemos apuntador tenemos apuntador le tengo aquí a rodrigo para que no se me olvide nada pues Javi un placer y por último perdonar también quiero agradecer a dos personas que no he mencionado ahora también que son a miguel jiménez a mig y a carlos cuesta que son los jefes de amo claro a los cuales también les debo parte de lo que ha estado hasta donde he llegado claro 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 además lo platicamos no está esta combinación de magia y talento con coherencia y gran calidad para lanzamientos no los dos hicieron un clinch tanto carlos como mig para hacer de esta empresa una magia lo que tiran al mercado se vende lo que saca mig o amo mig es es novedad este es impresionante si en cinco años la verdad es que se ha hecho mucho empezaron tres personas hace cinco años y ahora somos 35 trabajando así la identidad digo creo que se han cambiado de bodega tres veces correcto hemos cambiado para que me encanta la empresa yo 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 fíjense que tengo tengo todavía mucha emoción de todo lo que viví pero aún más porque hay posibilidades de tenerles muchas sorpresas yo yo le pido a dios que se pueda se puedan hacer algo ya verán atentos atentos javi yo lo único que tengo es que darte las gracias enormemente te creo que no me he cansado de agradecerte desde hace unos meses desde desde antes de que empezáramos con la publicación agradecerte uno amistad dos la confianza que me diste para poder trabajar para con ustedes el tres el que me hayas dado el proyecto que tú sabes que tengo y que pronto sabremos porque fue salirme de mi estado de confort fue hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer y gracias porque me enseñaste que puedo que tengo capacidad de salirme de ahí y me encantó me encantó y ahora ya me metiste en un problema porque me encantó estar aquí me la pasé increíble fue para mí espectacular todo lo que viví y si por tu culpa empiezo a viajar por todo el mundo y luego no tengo que comer tú vas a ser el culpable bueno puedo puedo cargar con la culpa es así si podemos vernos un par de veces al año y echarnos unas risas y de verdad tened en cuenta os lo digo a todos los monedistas no sólo de méxico sino de todo el mundo que lo más bonito precisamente es la amistad conocer conocer a gente y bueno el buen ambiente que suele haber en la mayoría de los sitios increíble 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 no os lo perdáis y todo el mundo que tenga oportunidad de viajar a españa o a donde pueda a cualquier lugar de europa o de otro sitio del mundo da igual es increíble lo que vivimos el sábado fue increíble porque además ya les platiqué en los vídeos que lancé en vivo había muchas empresas grandes empresas que para nosotros son monstruos en latinoamérica y obviamente representantes de muchas de ellas y en la noche el sábado estábamos gente de acá junto con los de amo junto con los de vallejo por ahí alguien de green stuff y dices oye aquí no hay marca no hay bandera no hay nada son amigos y al otro día cada quien a su stand hacer lo que tiene que hacer y tan tan digo eso es maravilloso porque no hay no hay pisoteo de egos ni de estarse diciendo uno a otro es exquisito tener en cuenta que todos nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos sido amigos de toda la vida y bueno pues si tienes la cabeza lo suficientemente bien puesta para poder mantener eso no tiene por qué bueno pues señores javier lópez de anca agradecido lo voy a seguir diciendo síganlo síganlo por favor en su face es poco activo pero lo que sube vale mucho la pena no me queda tiempo para poner fotografías tampoco pero todo lo que puedan ver de él sigan las publicaciones de euromodelismo chequen todo el material de de amo mi jiménez porque ahí está metido javi y cada día tiene más y más responsabilidades en la empresa yo sé que al ratito javi va a estar va a estar atascado de trabajo ya ni nos va a contestar pero bueno sabremos por qué pero de verdad síganlo porque el señor es maravilloso ya ya oyeron no se quedan callados nada todo lo que saben y lo que aprenden no lo regalan en un artículo en una revista en un libro y eso hay que aplaudirlo javi muchísimas gracias por todo gracias a ti muchas gracias muchas muchas gracias amigo por 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 regalarme esta experiencia y pues banda como les digo siempre una hora de plástico el día no hace adicción cuídense mucho ven por ahí